Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Olé Rico, tu cocina mexicana. Hoy te enseñaré tres maneras diferentes de preparar omelettes a la mexicana. Para el primer omelette nuestros ingredientes son tomate, papa, cebolla, aceite, chile, huevos, sazonador y un toque de cilantro. Todos nuestros ingredientes ya los tenemos previamente cortados para preparar nuestro guisadito para nuestro omelette del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con poquito aceite. Echamos nuestra cebolla, poquito de cebolla. Es poquita cebolla, no mucho. Bueno, cada quien, porque a mucha gente sí le gusta, a otra gente no. Esto es para nuestro guisadito que va dentro de nuestro omelette. Echamos nuestra papita. Y ahí la dejamos tantito. La vamos a tapar. Cuando ya esté cocida la papita y bien doradita la cebollita, en lo personal así es como me gusta, bien doradita, le echamos el tomate. Chile, le vamos a echar un poquito de chile, no mucho, porque ahorita vamos a usar más y tantito sazonador. Ya tenemos nuestro cilantro bien desinfectadito. Y así se corta un huevo. Vamos a cortar un pedacito. Y así se corta un huevo. Echamos tantito sazonador. Y le ponemos tantita pimienta. Y vamos a echarle aceitito a nuestro sartén. Le voy a poner unos chilitos. Y agregamos nuestro omelette. Lo vamos a dejar tantito para que agarre un colorcito doradito, para que se cosa bien. Ahora sí vamos a agregarle nuestro guisadito. Para nuestro segundo omelette, estos son los ingredientes. Espinacas, calabacita, nopales, cebolla, queso, sazonador, pimienta y sal, y un poquito de cilantro. Vamos a empezar a preparar el guisadito. Tantito aceite. Echamos nuestros nopalitos. Nuestra cebolla. Pimienta. Y sal. Las espinacas. Y echamos nada más un poquito de cilantro. Este es un poquito más natural de verduras. El que hicimos ahorita era a la mexicana. Este va a ser más de verduritas así. Ya está nuestro guisadito. Lo pasamos a un lado para preparar nuestro omelette. Vamos a poner... Vamos a poner nuestras calabacitas. Agregamos nuestro huevo. Muchas veces, cuando está muy delgadito el omelette, depende del sartén que pongamos. Si está muy grande, ahorita me salió muy delgadito, inmediatamente le puedes agregar otro huevo. Lo bates y lo agregas. Y ya quedó un poquito más grueso. O puedes hacerlo en un sartén más chiquito. En lo personal, a mí me gusta este tamaño de sartén. Ya sea que use dos huevos o tres. Vamos a echarle el queso. Ahorita que estaba previamente calentado, todavía caliente. Y nuestro guisadito. Nopales, cebolla y espinaca. Para nuestro tercer omelette, vamos a necesitar chorizo, queso, huevo, aceite, sal y pimienta. Vamos a empezar con tantito aceite. No le echen mucho porque, como quiera, el chorizo suelta mucho aceite. Pero sí queremos que esté un poquito grasosito. El chorizo. Para que no salte tanto nuestro chorizo, le podemos echar tantita cebolla. No le echamos sal porque, como quiera, el chorizo ya es un poco saladito. Nada más le vamos a echar un poquito de pimienta. Falta un poquito más todavía. Y ahorita vamos a empezar a preparar nuestro huevo. Lo pasamos aquí a un ladito. Para empezar con nuestro omelette. Igual, le echamos tantita sal, pimienta y poquitito sazonador. Lo echamos y vamos a esperar un ratito. A este le podemos agregar unas rebanadas de tomate aquí. Vamos a echarle el queso, bastante queso. Y le vamos a agregar el chorizo. Hay gente que le gusta mucho chorizo. En lo personal, no tanto. Pero ya con el quesito va a agarrar un sabor muy rico. Volteamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue nuestros platillos finales. Y esperamos que nos comenten, nos den like y compartan. Los esperamos en un nuevo video. Gracias por acompañarnos. Ole rico, tu cocina mexicana. ¡No! Gracias por ver el video.